Alcalde, exactamente en qué va a consistir esa especie de protección al casco antiguo. El entrañable y querido casco antiguo efectivamente está dentro de la programación que el ayuntamiento tiene hecha. En principio te diré que va a ser, creo que muy rápida la rehabilitación del entorno del jardín arqueológico en el entorno de la catedral, precisamente justo debajo de donde nos encontramos en este momento. Es una zona que en este momento está completamente abandonada, es un yerbazal, no es otra cosa, en el que se encuentran los restores de un antiguo cementerio. Hay un proyecto ya antiguo que en este momento se está actualizando por parte de la Diputación General de Aragón con el compromiso de la realización inmediata de estas obras. Me consta también que dentro de este mismo entorno hay actualmente varios proyectos de iniciativa privada de rehabilitación de viviendas en entornos como la propia Plaza de la Candelera, que arrancarán un poco con este deseo que tenemos de facilitar ayudas para la rehabilitación de vivienda y de fachadas en combinación con otros estamentos de mayor rango. Se está en este momento también con el proyecto de la rehabilitación de las estaciones de autobuses, que sabéis también que se encuentra dentro de este casco, un servicio y un edificio que no ha sufrido remodelaciones más que muy perentorias desde que se construyó y que en este momento vamos a intentar rehabilitar con una rehabilitación que consistirá desde la reposición de los antenes de toda la parte interior hasta el cambio de la estructura de ventanillas o taquillas de expedición de billetes, bancos, iluminación interior y por supuesto pintura tanto interior como exterior. Esto se acompañaría con una remodelación en la parte de acerado de toda la avenida de Ejército Español que a su vez, además de estar entroncada también con el casco antiguo, es una de las entradas a barbastro. Pretendemos remodelar, como digo, todo el acerado haciéndolo con continuidad en vez de que en estos momentos hay unas zonas que deberían ser parterres, y digo deberían ser porque no lo son ni muchísimo menos y no hacen más que ni facilitar vía ni facilitar acerado, hacer una continuación de acera con intercalación de árboles en el mayor número posible y culminar en la parte de entrada de barbastro remodelando el propio triángulo de intersección de la variante con la entrada a barbastro, de forma que tenga un carácter atractivo y por supuesto de limpieza. Se está también intentando adecuar el coso, hacerlo de la forma más agradable posible, incluso se estaba plantada en este momento la posibilidad de instalar una especie de megafonía continuada que permitiera a nivel por lo menos de las tardes de verano que hubiera un ambiente lo más agradable posible. Se han ido haciendo remodelaciones como la recientemente hecha en la calle Avanzo, a la vez de remodelación fue un saneamiento y la propia llamada terraza de San Ramón está también en proyecto para inmediato, creo que nada más pasar el periodo festivo se va a empezar ya la ejecución de la calle San José de Calasanz que es la que está precisamente junto al jardín arqueológico que accede desde calle Los Hornos a Plaza de Aragón que aparte de su mal estado, el mal estado en que se encuentra nos está previniendo un segundo riesgo que es que la mayor parte de canalizaciones generales de abastecimiento de agua circulan por este trazado de vial entonces se pretende hacer una reposición completa en el mismo estilo en que se mantiene. Pretendemos también hacer y está también proyectado iniciar una rehabilitación de la propia plaza del mercado que empezaría por renovar toda la iluminaria, en este momento todavía sigue existiendo la clásica bombilla con el platito encima y se iría a un estilo de iluminación más acorde con el entorno y luego trataríamos de hacer acciones conjuntas con las propias asociaciones de vecinos y comerciantes de cara a hacer una remodelación de fachadas que le diera más ambiente al entorno. A men de esto, pues pequeñas obras de adecentamiento y luego otra importante que me olvidaba es lo que se pretende hacer en el propio paseo de la mina no, le llamo así, en realidad tendríamos que hablar del barranco de la mina sabéis que recientemente se ha terminado el cubrimiento de una de las fases del barranco y entonces la pretensión sería hacer allí una zona jardinada, una zona de arbolado que permitiera que aquello fuera un paseo y a la vez entroncar la obra con el adecentamiento definitivo del barrio de Santa Bárbara. Quizá, y he dicho antes que no era amiga hablar de proyectos sino de realizaciones, estoy diciendo cantidad de realizaciones que por supuesto están en mente y que con un eslabón de prioridades oportunas vamos a intentar desde el ayuntamiento darle esa actuación. Estaría también, ya he comentado antes, la rehabilitación del entorno del hospital de San Julián en principio la pretensión era producir el derribo de las partes no recuperables para que quedara en pie solamente lo que es la iglesia, que es lo que hay que rehabilitar. Este es un proyecto ya más ambicioso y que quizá tendría que entrar en varias programaciones por supuesto. En fin, seguiríamos hablando del casco porque como he dicho antes, ideas hay, necesidades muchas, pero siempre las circunstancias y sobre todo la económica es la que fundamentalmente van haciendo este ritmo de prioridades y este freno en la verdadera ejecución de las obras. Y del casco antiguo, lógico es que demos el salto al casco moderno, el que ustedes están viendo ahora mismo en las pantallas. Al alcalde, lógicamente hay que recordarle que allá por el fondo, en la proximidad de los cuarteles que luego aparecerán en imagen, se encuentra una estación de ferrocarril que sirve solamente para el recuerdo, pero que queda como una asignatura pendiente. Tal vez porque ha habido intentos infructuosos, pero intentos en definitiva, o porque ahora, en los últimos días, en los últimos meses, no se ha vuelto a plantear la situación, la posibilidad de que Barbastro recupere su línea férrea, siquiera sea hasta el polígono. Alcalde, ¿queda esto como una asignatura pendiente? Gracias.